Música Los walkies, las bolsas y las clopetas Las usas y las jacas, las escopetas Ninguno vive así, son coge galletas No vivan la fe que el mono sabe el palo Que es 3 pa' la 9 con el chip Dos detalles, las cuarenta, dos palos, cuatro peines Treinta, tú no vivís así Cómprate un piquete pa' tu hablarme así Tú ni fumas casi Tú no has sido un tirador, ni un pelador Ni has grita guagua Nos andamos con cuatro locos en una guagua Con paraguas Por el sonro bajando la cuesta Todo el mundo con máscaras puestas Estamos tumbándote la puerta Pa' tumbarte todas las apuestas Otro que se cae por la fuerza de gravedad Muchos hablan en la vida y en verdad Ninguno hace nada Yo vivo todo el año como si fuera Navidad Tú viniste pa'l drama Yo vine a colectar Otro que se cae por la fuerza de gravedad Muchos hablan en la vida y en verdad Ninguno hace nada Yo vivo todo el año como si fuera Navidad Tú viniste pa'l drama Yo vine a colectar Tú no has sido un tirador, ni un pelador, ni has grita guagua Nos andamos con cuatro locos en una guagua con paraguas Por el sonro bajando la cuesta Todo el mundo con máscaras puestas Estamos tumbándote la puerta Pa' tumbarte todas las apuestas Tú no vives así ni volviendo a nacer Lo que sube tiene que caer Me tienen odio porque me ven crecer Hice un pacto con Dios y tú con tu cifero En la vuelta coronamos Con veinte bastones andamos Y dentro de tu casa tú y tú nos filtramos Vestido de negro con las zapatillas Silenciado el puesto y tú y tú te lo damos Y es obligo que ellos me hablen y dicen que estoy crecido No me invitan pa' problemas saben que soy adicto al lío Aquí hablamos en cincuenta en cincuenta Habla estruja o te presento a la tuerta Que tiene la teta bien puesta Pa' la jodienta siempre se presta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Muchos hablan mierla y en verdad ninguno hace na' Yo vivo to'l año como si fuera navidad Tú viniste pa'l drama Yo vine a colectar Otro que se cae por la fuerza de gravedad Muchos hablan mierla y en verdad ninguno hace na' Yo vivo to'l año como si fuera navidad Tú viniste pa'l drama Yo vine a colectar Siempre ando cuadrando dividendo Ando con el bote llenoendo Te recomiendo que no lo hagas Si lo haces baja fallale en el intento Mi problema yo solo lo enfrento Con una sonrisa bien contento Ustedes viven triste y triste Viven lo que viven del cuento Yo sigo comiendo bueno Nos salimos del aeropuerto Mucha joda, mucha perco Mucho dinero y por supuesto Pa' porquerías yo no me presto Muchos hablan y no saben de esto Pa' porquerías yo no me presto A mi nadie me quita el puesto Me don't wanna play no games Me I came here to stay Me don't wanna play no games Me I came here to collect now Me don't wanna play no games Me I came here to stay Me don't wanna play no games Me I came here to collect now Oh hi Oh hi ¡Suscríbete al canal!